ENCENDIDO, RECORDAR COMO ALGO FUNDAMENTAL, EL DIÁLOGO PARA EL ENCUENTRO, PARA LA CONVERSACIÓN, PARA EL ESFUERZO. AYER HOY VEÍAMOS EN CORRELORINOCO UNA FOTO DONDE ESTÁ HENRY FARCÓN FELIPE MUJICA, ESTÁ, VAMOS A VER SI EN EL TRANSCURSO DEL PROGRAMA LA PODEMOS COLOCAR, ESTÁ SAMUEL MONCADA, ESTÁN LOS REPRESENTANTES DE LA OPOSICIÓN ESTOS REUNIDOS EN LAS NACIONES UNIDAS, PLANTEANDO LO QUE HA SIDO UNA SOLICITUD DEL CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN, EN EL SENTIDO DE SOLICITAR LA PRESENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN LAS ELECCIONES VENIDERAS PRESIDENCIALES. PERO ESTO ES A RAÍS DEL DIÁLOGO, DEL ENCUENTRO CON UN SECTOR IMPORTANTE DE LA OPOSICIÓN QUE PARTICIPA EN ESTE PROCESO ELECTORAL. CREO QUE PARA LA PAZ LO MÁS IMPORTANTE SON LAS ELECCIONES, SON EL ENCUENTRO DEL VOTO, SON EL ENCUENTRO DE QUE EL VOTO SE CONVIERTA EN LA PALABRA DEL CUERLO. PERO Y HABLANDO DE LA PALABRA, VAMOS A HABLAR TAMBIÉN DE LA ESCRITURA. PERO ESÁ, HOY COMIENZA LA FERIA DEL LIBRO EN EL ESTADO MIRANDA. Y TRAÍMOS DOS MUJERES PARA HABLAR DE LIBROS. TANTO GARCÍA MÁRQUEZ COMO PAULO NERUDAS DECÍAN QUE LOS LIBROS SE PARECÍAN MUCHO A LAS MUJERES. PORQUE NO SOLO UNO LAS LEÍA, LAS TOCABAS, LOS PALPABAS. SOBRE TODO AHORA QUE HAY UN COMBATE ENTRE EL LIBRO FÍSICO, EL IMPRESO, Y EL LIBRO DIGITAL. Y TENEMOS AQUÍ PRIMERO A MARIÁN, ¿NO? MARIÁN MARTÍNEZ. MARIÁN MARTÍNEZ. YA TE HAYAN PUESTO EL APELIDO AQUÍ HERNÁNDEZ, PERO ES MARTÍNEZ, ¿NO? SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO MIRANDA. Y A CRISTIAN VAYES. CUANDO ME DIJERON SI ERA VAYER, YO DIJERI, SI ES VAYER ES BUENO, ¿NO? PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DEL LIBRO. TÚ ERES A NIVEL NACIONAL. Ustedes son los encargados de organizar esta feria, no solo de Caracas, todo esto. ¿Cuál es la importancia de esa feria para el Estado Miranda y para el país en todo sentido? Para el Estado Miranda es muy importante esta fiesta editorial. Es la decimatercera feria internacional del libro Capítulo Miranda. Efectivamente es muy importante porque por primera vez se le da la relevancia a la feria, cosa que no había ocurrido anteriormente, por las razones que ya todos conocemos. Bueno, había muy poco apoyo a la cultura y específicamente al tema vinculado, ¿no? A lo que es el libro y la lectura. En esta oportunidad tenemos todo el respaldo del gobernador Héctor Rodríguez para realizar esta feria, con además todo el apoyo técnico operativo también que nos brinda el Centro Nacional del Libro, que es el ente rector de las políticas editoriales del país. Y bueno, es una fiesta maravillosa que la estamos celebrando en todo el Estado Miranda, también por primera vez. Anteriormente siempre se mantenía la feria en unos espacios muy reducidos, en el casco de los Altos Mirandinos. En esta oportunidad la feria, desde el día lunes, inició como un recorrido por todos los ejes del Estado Miranda y con actividades académicas, programación cultural, recreativa, formativa. Pero específicamente en lo que compete a la exhibición y venta de libros, lo vamos a tener en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda a partir de hoy hasta el día sábado. Llamaban ante el Parque del Este. Lo que llamaban anteriormente el Parque del Este. Parque del Este. Pero también van a recorrer algunos municipios, llevando libros y todo eso. Muchas gracias y buenos días. Yo quiero reforzar un poco lo que ha dicho Mariana en relación con la significación que tiene esta feria. Porque nosotros hemos hecho un esfuerzo importante desde el Gobierno Nacional para sostener las ferias del libro. Pero efectivamente, solo eso es posible si se enlaza con un plan de cultura del Estado y de las autoridades locales. No solo las estadales o regionales, sino también con las alcaldías. Para responder ya, la pregunta que nos haces, efectivamente, una vez que terminemos como este ciclo inaugural de la feria en Miranda, está planteado con algunas alcaldías de la Universidad de Madrid. Levar la expoventa de libros también allí a algunas localidades. Está previsto que empecemos en Guarena, Guatir. Ahora, está ahorita planteado allí. ¿Cuántas editoriales están ahorita? Porque cuando te decía al comienzo del programa, hay un combate, Mariana, en el sentido ese del libro físico, yo sigo, si lo llaman Romana Vieja, como dicen, me fascina en recorrer las hojas del libro, y subrayar, que eso es una cuestión muy importante. Cuando uno llega a una biblioteca y saca un libro, y lo ve que no tiene ni una rayita, dice que no lo han leído, no lo han tocado. Hay bibliotecas que hasta la compran por colores, pero la importancia, cuántas editoriales están ahí, y la lucha contra eso, que no sea el libro digital el que se convierte en algo con tantas cosas. Bueno, fíjate, tenemos 47 expositores, de los cuales 35 son editoriales privadas, 5 son editoriales públicas, tenemos la presencia también de dos editoriales, como es la Embajada de Palestina y de la India, asociaciones civiles, institutos universitarios, organizaciones sin fines de lucro, que conforman este gran grupo de los 47 expositores que vamos a tener en la feria. ¿En Miranda? En el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. ¿En Caracas, cuando hacen la feria del libro, siempre hay un país que es homenajeado y todo eso? ¿En el caso de Miranda? Sí, mantenemos la... Porque esta feria es la continuidad de lo que fue la feria de Caracas, pues solamente que ahorita pasa a las regiones. En el caso del capítulo Miranda, tenemos como homenajeados a Alberto Rodríguez Carucci, nuestro escritor y profesor universitario venezolano, y a Cecilio Acosta Rebete, que es un mirandino intelectual también, periodista, abogado, y que lo estamos haciendo la feria en honor a Cecilio Acosta Rebete, precisamente porque este año, el primero de febrero, se cumplió el bicentenario de su natalicio, entonces estamos homenajeando a este mirandino. Y como el componente internacional tenemos a la revolución bolchevique. Fíjate, producir un libro ahorita y editarlo no es una cuestión muy sencilla. Esta hiperinflación ha llevado a costos elevadísimos para hacer un libro. Por ejemplo, yo tengo un libro hace tiempo terminado sobre el comandante Chávez, que no he podido, porque se me han ido aumentando los costos que cada día... Entonces, ¿cómo está haciendo la gente? Porque también adquirir un libro aumenta su precio en relación a eso. ¿Cómo hace en la feria de libros? ¿Cristia? Hay de todo. Por fortuna, efectivamente hay un incremento de los costos asociados a los insumos de las artes gráficas. Pero, al igual que en otras áreas de la vida, eso también está sometido a un proceso hiperespeculativo. Los libros son caros en casi todas partes del mundo, pero no tienen que ver necesariamente con la estructura de costos real, sino también con el valor intelectual, el valor inmaterial, intangible que tiene la obra literaria. O el libro, no tiene por qué ser literatura, pueden ser libros técnicos, científicos. Ahora, lo que sí tenemos en la feria es diversidad, no solo de ofertas, sino también de precios. Entonces, se pueden conseguir libros de oferta pública, de las ediciones del ministerio, que a los efectos, digamos, de lo que es el proceso económico nacional, se puede decir que son absolutamente accesibles, porque son libros incluso que cuestan alrededor de mil bolívares. Hay desde esos precios, que claro, ya son muy pocos los que quedan, pero todavía se consiguen. Y el promedio de los libros del Ministerio de Cultura está alrededor de 10 mil, 12 mil bolívares, por ejemplar. Libros de alta calidad, tanto desde el punto de vista editorial, como desde el punto de vista de su contenido, es decir, desde el punto de vista de la edición, la edición cuidada. Yo quería referirme a la pregunta que hiciste antes sobre el libro digital. No solo porque, bueno, yo obviamente defiendo la capacidad que tiene cada ser humano de elegir en qué formato quiere leer, igual que, digamos, respeto lo que es la elección de los contenidos que quiere leer. Pero no es verdad que el libro en papel está en peligro, no está en peligro para nada. No solamente es el hecho de que esta generación que llaman los millennials efectivamente está asociada, digamos, a un uso de la tecnología distinto al de la generación nuestra, sino que el porcentaje de lectura en papel es mínimo. Lo que hay que notar en Venezuela, por ejemplo, es que sí estamos registrando un porcentaje ya cercano al 50% de publicaciones digitales. Entonces, eso no se compadece con la demanda real de libros en digital. Lo que está sucediendo es que la lectura digital, la edición digital, está permitiendo que se divulguen contenidos que no pueden ser impresos en este momento. Es decir, es un movimiento táctico en Venezuela por el tema de los costos y el acceso a los insumos de artes gráficas. Pero no está asociado necesariamente con la demanda lectora ni el comportamiento de los lectores. El bloqueo. ¿Con el bloqueo? El bloqueo nos afecta muchísimo. Muchísimo. Y más de lo que la gente cree, no solo por el tema de las divisas, que es real. Es que los proveedores tradicionales en Venezuela siguen siendo proveedores que están ubicados en países de la Unión Europea o en Estados Unidos. Entonces, claro, en este momento también eso nos afecta. Estamos, por fortuna, consiguiendo proveedores alternativos de altísima calidad en países aliados y que están en la misma lucha que Venezuela en este momento. El presidente Chávez fijó mucho interés en la producción de libros. Yo recuerdo discutiendo, cuando era diputado en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Finanzas, que Farruko era ministro de Cultura, que fue el comienzo de ese boom de la producción de Las Venas Abiertas de Latinoamérica, Los Miserables. Las ediciones masivas. Las ediciones masivas. Las ediciones masivas de eso. Estamos produciendo un libro para la formación de un país, para la lucha contra el odio, para la creación de más amor, la literatura, la poesía, que ayuda. Me lo van a responder al regreso de este corte. Realmente se está produciendo el libro revolucionario. Ya regresamos con Encendidos. Continúa, Encendidos. Bueno, había dejado esa pregunta sobre si estamos haciendo ese libro. ¿Estamos haciendo ese libro? El libro para ayudar a la formación del hombre revolucionario. Yo creo que sí, yo creo que sí, que estamos haciendo los libros que necesitan los hombres y las mujeres, no solo de este país, sino del mundo. No estamos haciendo todos, pero estamos haciéndolos esenciales. Y yo creo que además todo libro puede ser de opresión o de liberación. Eso tiene que ver también con la actitud y con la manera como nos acercamos a la lectura. Por eso nosotros comentamos la lectura crítica. Y la lectura crítica no tiene que ver con que nada más leamos El Capital, ni Amesaro. O sea, eso tiene que estar claro. Cuando leemos poesía y afinamos toda la sensibilidad posible, estamos haciendo revolución. Es decir, la revolución no tiene que ver con lo que llaman literatura dura, nada más. O sea, con leer ensayos o libros técnicos, o que la formación de un revolucionario o de una revolucionaria está asociada nada más al estudio. La sensibilidad es profundamente revolucionaria. Y por eso siempre rescatamos, no solo al Che, sino a Chávez, en la razón amorosa de la revolución. Y los libros son fundamentales para el ejercicio de la razón amorosa. Y tenemos además el compromiso de garantizar los derechos del pueblo venezolano. Los derechos a la lectura y a la escritura, y al pensamiento, y a la capacidad sensible de percibir la realidad. Y eso no se logra nada más con una lectura asociada con lo banal. Paradójicamente, lo que es denso también puede ser vano. Lo que nosotros estamos buscando es un equilibrio entre las capacidades sensibles y las intelectuales, que no están para nada reñidas. Este Gustavo Pereira es muy claro en esa conciencia de la poesía y del libro y de la lectura y de la historia y del acercamiento a lo identitario como parte de las razones fundamentales por las que estamos luchando y estamos resistiendo. ¿Leen más los jóvenes ahora? Yo creo que sí, pero leen de otra manera. Es decir, en este momento la sociedad es la sociedad que más hiper lee e hiper escribe. Solo que no escribe y lee libros convencionales, sino mensajes, Twitter y redes sociales. Pero se comiente errores horribles. Horrorosos. Pero bueno, el lenguaje está vivo, por fortuna está vivo y esa vida del idioma o de los idiomas permite también sus adecuaciones y sus adaptaciones. Nosotros no es que somos completamente ajenos o ajenas a estas capacidades nuevas, pero efectivamente todavía nos asombra. Ahora, la hiper lectura o la hiper escritura en la que estamos viviendo no da profundidad. Y esa es la que nosotros no podemos perder. Por eso yo hablo de las densidades como un elemento que no podemos descuidar. Porque el tema de la despolitización, por cierto, pasa por la extrema banalización de la vida y de la cultura. La cultura. Fíjate algo, a propósito de lo que decía Cristian. Nos preguntabas de qué es lo que se produce, pero también hay que hacer una mirada retrospectiva a lo que tenemos. Y por eso para nosotros es importante resaltar en esta feria a Cecilio Acosta, como mirandino, como intelectual, porque lo hemos tenido abandonado. Entonces, fíjate, importante el frazo, que para nosotros en esta feria le estamos dando una relevancia a Cecilio Acosta. De hecho, con uno de sus poemas en la gala inaugural vamos a tener a la Orquesta Sinfónica del Estado Miranda interpretando una pieza creada por el maestro Gregory Carreño, que es precisamente una composición musical de ese poema de Cecilio Acosta, La Casita Blanca. Lo vamos a tener hoy en esa inauguración de la feria. Entonces, es como se conjuga el hecho literario con la música y la importancia de que nosotros promovamos desde el Estado Miranda releer a esos autores que hemos tenido como abandonados. Y precisamente ese espíritu de lucha, de acompañamiento al pueblo, lo vemos en todo lo que es los textos de Cecilio Acosta. Tú acabas de llegar a la Dirección de Cultura con el gobierno de Héctor Rodríguez. Leí o vi una foto, creo que una biblioteca, una casa de la cultura totalmente abandonada. Precisamente esa casa te está hablando, fíjate, nosotros ahorita el primero de febrero se hizo como un anuncio de lo que va a ser la reapertura de esa casa Museo Cecilio Acosta, ubicada en San Diego, pero recientemente hicimos una infección en la casa de la cultura de Petare, que pertenece a la alcaldía del municipio Sucre, que quedó totalmente abandonada. Y en un vaso de... Instrumentos, todos los instrumentos dentro de la casa, además dañándose los pianos, los cuatro, o sea, cualquier cantidad de instrumentos porque no le han dado... Yo creo que, y le hago una recomendación, no solo limítense al hecho de recuperarlo, como obvio lo van a hacer, sino hay que denunciar eso. Entonces, ¿qué es el daño que le hace al patrimonio cultural? Claro, además la casa está declarada patrimonio, la tenemos entre los catálogos del IPC, la casa está registrada como patrimonio cultural. Además de eso, ¿qué están haciendo en Miranda para ese desarrollo cultural? Fíjate, ahorita tenemos una política precisamente de restauración de todo lo que son las casas de las culturas y de hecho las bibliotecas, que contamos con 58 espacios, en todo el Estado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que poco a poco nosotros podamos devolverle al pueblo mirandino esos espacios para que se empoderen de ellos a través de cursos permanentes, de talleres de formación permanente vinculados a todo lo que es el ámbito cultural. Ahora, el ámbito cultural, tú hablabas ahorita de que va a estar la orquesta... La orquesta sinfónica del Estado Miranda. Del Estado Miranda. Ese desarrollo, ¿cómo está en el Estado? En todo, porque Miranda, tú arrancas de aquí y estás terminando por allá en Bocauchilla. Muy bien, tenemos núcleos en todo el Estado. Están activados. Estamos activados, sí. Perfectamente. Aquí tengo la casita blanca. Es obvio que la poesía es esencialmente música. Históricamente, las grandes composiciones vienen de poemas que generan eso. Existe en Miranda también la búsqueda de muchos talentos porque allá en Miranda no solo tienen costas, tienen montañas, tienen urbes, tienen distintas vidas que recojan esos talentos. De la música mirandina, de la poesía mirandina, de la fortaleza que fue Miranda no solo por haber nacido ahí hombres que han jugado papeles históricos en las luchas libertarias de este país. ¿Existe algún trabajo en ese sentido? Sí, bueno, ahorita estamos tratando de rescatar todos esos personajes emblemáticos, ilustres que tenemos en el Estado Miranda. Y bueno, muestra de ello es que estamos comenzando ahora con la Feria Internacional del Libro y posteriormente queremos llegar a través del teatro, de la música, de la danza, a reconocer y a reivindicar todos estos artistas, intelectuales, escultores, artesanos, músicos que tenemos en el Estado. ¿Cuántos días dura la feria? Tres. ¿Tres días? Sí, tres días en el Parque Francisco de Miranda. Ya, bueno, oportunamente estableceremos el cronograma de circulación en el interior del Estado. Pabeforo, bautizos de libros. Hay, hay, empieza, como aquí hay que aprovechar y martillarnos, la inauguración está prevista, el acto formal con las autoridades, tanto de la Gobernación como del Ministerio, el día de hoy jueves a las 10 de la mañana. Arrancamos allí con una programación que cierra, la última arranca a las 6 de la tarde, o sea, ya hasta las 6 hay acceso todavía a la programación de foros, bautizos, presentaciones, conciertos. Han hecho un esfuerzo muy importante de articulación con las distintas, o sea, ha hecho un esfuerzo importante de articulación con las distintas manifestaciones artísticas, organizaciones culturales, para que estén allí representando no solamente la vocación literaria, como ha hecho Mariana, sino que las ferias son espacios de síntesis artística y cultural. Entonces, ahí confluimos todos. Nosotros quisiéramos también que el libro confluyera cuando se hacen conciertos y actividades culturales de otros ámbitos de la creación y de las artes. En todo caso, hoy jueves, viernes y sábado, todo el día y toda la tarde hay una innumerable, digamos, capacidad allí de atender la demanda de conocimiento y de acceso a los bienes culturales y a los servicios culturales de la población. Hay actividades en el pabellón infantil, hay una exposición en la biblioteca que está, la biblioteca pública que está del parque Miranda, el parque Francisco de Miranda. Tenemos dos salas de presentaciones de libros, están una cantidad importantísima de escritores y está la identidad mirandina allí presente. Recordemos que la Filbén, que ya este es el tercer capítulo regional que se hace, cuarto, porque empezamos en Falcón en diciembre y después tuvimos ya Aragua y Lara y ahora Miranda. Cada feria, además, debe ser la Filbén en los estados, la expresión también de lo local. Es decir, cuando nosotros hablamos de leer lo que somos, es leer al país completo y que el país se lea a sí mismo desde cada uno de sus componentes y de sus fuentes, de las fuentes de las que abreva la identidad nacional. ¿Se incorporan escritores, editoriales en cada región y siguen el recorrido con la feria? Sí, es que depende de las capacidades que tiene también cada expositor para movilizarse por el país. Eso es costoso. Lo que sí se supone es que las ferias regionales son para que se exprese la visión local que no necesariamente viene a Caracas por distintas razones. Hay unos expositores que nos dicen claramente, nosotros somos de vocación local. Nosotros no tenemos que ir a hacer nada a la feria de Caracas porque no se sienten, digamos, ni llamados ni convocados, lo cual es una cuestión que atender. Pero nos han hecho ese llamado a la atención. Nuestras publicaciones son de naturaleza local y a nosotros nos interesa que se abran espacios en nuestro medio para que nuestra gente atienda, digamos, esa oferta. Hay una política de odio muy fuerte. Miranda no escapó a los hechos de la guarimba, a todo esto. Para una reflexión final, ¿qué se aporta desde esa feria, desde la cultura en general, para la lucha contra el odio, para la lucha para la estabilidad política y de la búsqueda de la paz permanente, tanto para usted como para usted? Bueno, fíjate, desde Miranda, nosotros, los espacios están abiertos para todos, efectivamente, siempre ese ha sido el discurso del gobernador. Y la feria lo evidencia de esa manera. Fíjate que te hablaba de que tenemos 35 expositores de editoriales privadas. Son muy pocos los que tenemos en el ámbito de lo público, lo cual nos habla muy bien y de la receptividad que han tenido estos expositores que hemos convocado, ¿no? Porque, efectivamente, no politizan la feria. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que es que la feria siempre es un espacio para el encuentro de todos, para la convergencia, para el debate, ¿no? De las ideas y, precisamente, estos espacios los vamos a tener en toda la feria. Durante estos tres días, en las salas académicas, vamos a encontrar una diversidad de actividades que están todos los sectores vinculados. Y el desarrollo cultural también. Vamos a tener una muestra muy rica de todo lo que estamos haciendo a nivel cultural en todo el Estado Miranda, por eso es a nivel de lo que es la música, ¿no? También la artesanía, la plástica. Cristian. Yo siempre digo que, cada vez, cuando nosotros hablamos de la mayor suma de felicidad posible, se nos parece lejana y parece hueca, pero no. En las ferias del libro siempre somos más felices. Siempre somos más felices. De alguna manera u otra nos encontramos con alguien o con nosotros mismos desde una perspectiva mucho más amable y mucho más entrañable. Yo quiero, por supuesto, reconocer el trabajo no solamente de los compañeros de la distribuidora venezolana del libro, de muchas entidades que han estado participando en las librerías del sur, las editoriales, pero yo quiero, al reiterar la invitación, reconocer la significación que tiene que nosotras dos estemos sentadas contigo hoy y esta mañana. La significación política de que haya un gobierno, un gobierno, un gobierno que está gobernando en la cultura. Si eres el gobierno del presidente Maduro, es el gobierno del gobernador Héctor Rodríguez, pero es el gobierno de los pueblos, del pueblo de Miranda y del pueblo de Venezuela que se expresa también en la cultura. Nosotros estamos por primera vez pudiendo en décadas, en años, articular una política cultural, en este caso en materia de libro, en materia de lectura. Vamos hacia un plan de lectura también que, bueno, ya el gobernador hará el anuncio que le corresponde, entendiendo que un plan de lectura no es poner a una gente a leer en un círculo de estudio. Un plan de lectura es que haya animación, que haya mediación de lectura y que haya estos espacios para que nos encontremos con los libros de una manera distinta a la tarea escolar. Que las bibliotecas públicas cumplan con su rol. Que cada quien tenga la obligación que tenga, sienta también las capacidades de moverse en un mundo que le pertenece y al que pertenece. La organización de comunidades lectores. De dónde venimos nosotros. Eso es a lo que nosotros estamos. Entonces, bueno, el hecho de que la feria sea Filben, que esta feria de Miranda sea la feria internacional del libro de Venezuela, para nosotros es un motivo no solamente de orgullo, sino que creo que es un acto de compromiso y de lealtad con Chávez. Porque si hay un legado que tiene Chávez en los libros, y tú lo has mencionado, también es la Filben. Y que el gobernador haya puesto todo, todo, digamos, todas sus capacidades y toda su entrega. Que la gobernación haya montado esta feria con la calidad y con la magnitud que lo está haciendo, para nosotros es un hecho absolutamente revolucionario. Y ahí también estamos contando con el apoyo, no solo del Ministerio de la Cultura, sino de Sudebán y Fede Industria, que nos han apoyado muchísimo para que esta feria se pueda regresar. Hasta el domingo, hasta el sábado, en el Parque Francisco Milán, y luego recorrer el Estado, los invitamos a todo eso. Y agradecido a Mariana y a Cristian por habernos encendido la pantalla con su rostro, que es mucho mejor que el mío, la pantalla. Y hoy encender las pantallas venezolanas de televisión. Tenemos otra invitada, porque seguimos con mujer, a Nancy Asensio, que vendrá en esta segunda parte del programa. Y muy agradecidos a usted. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y ya seguimos con Encendido. Vamos a un corte.